¡Suscríbete al canal! ¡Ray Mysterio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 21 a 0 y es tanto ¿Cuánto va? No decido, pero no, vamos a ver que caiga en 15 a 0 Si tu mono no corre para un lado, pues Ya, ah, si Arranca de ahí, bueno Buena Ya, si, por qué madre Mira, se va al tiro ¡Otra al tiro! Si, me ataca, me ataca, me ataca Aquí, aquí, me ataca Bueno Sigue, sigue, sigue Buena Ya, ahí está, ahí No, ya, cuidado Manda el otro, ¿no? No, 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 no Vale, te manda acá Es todo obvio, es todo obvio Cuidado Tírate, tírate de ahí Ya sube, y baja ahí 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 Ya, baja, baja Baja ¡Ooooh! ¡Qué pierce! Lo dejó, vio, bajar y no se movía ¡Oye! No, 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 no No, 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 no ¡Especial! Dice... 1, 2, 3 ¡No! ¡Your winner! ¡Ray Mysterio! No, loco Primera vez que yo fallé este Joystick, loco Pero si tú lo revisaste, ¿cómo puedo decir? Pero no revisé el rojo, lo revisé, wey A ver el logo es justamente ¡Gracias!